Hola amigos como están, espero que se encuentren muy bien, en este nuevo video daremos solución a este problema que nos pide encontrar la recta de intersección entre dos planos sabemos que cuando dos planos se intersectan no solo lo hacen en un punto sino en una serie de puntos que están contenidos en una recta y es lo que nos corresponde encontrar sin más que decir, vamos a la solución el problema nos proporciona las ecuaciones de los dos planos, las cuales son plano 1 es igual a 2x más 5y más 4z igual a menos 15 y el plano 2 es igual a menos 2x más 5y menos 2z igual a menos 35 el proceso para dar solución a este problema se resume en los dos siguientes pasos primero debemos hacer producto cruz de los vectores normales de los planos y después debemos encontrar un punto sobre la recta de intersección haciendo que x, y o z sea igual a 0 entonces primeramente debemos encontrar los vectores normales de los planos los cuales tienen por entradas los coeficientes de las variables de la ecuación del plano por ejemplo, el vector normal al plano 1 al que llamaremos v tiene por entradas 2,5,4 que son los coeficientes de las variables x, y y z de su ecuación del plano de esta forma llamaremos u al vector normal del plano 2 que es igual a menos 2,5, menos 2 una vez hecho esto realizamos su producto cruz colocamos en la primera fila del determinante a los vectores unitarios i, j, k y posteriormente los vectores normales de los planos realizamos el determinante por el método de cofactores como se muestra a continuación primeramente debemos colocar i, menos j, y más k siempre en ese orden y con signo alternado comenzando con signo positivo para obtener el número menos 30 debemos ignorar la fila y columna donde se encuentra i y realizar el determinante con los valores restantes como lo podemos ver 5 por menos 2 es igual a menos 10 y 5 por 4 es 20 con el signo negativo es menos 20 y menos 10 obtenemos menos 30 para obtener el número 4 debemos ignorar la fila y columna donde se encuentra j y realizar el determinante con los valores restantes como se muestra a continuación de igual forma para obtener el valor de 20 debemos ignorar la fila y columna donde se encuentra k y realizar el determinante con los valores restantes mostrados en pantalla los invito a pausar el video para que puedan verificar el resultado de los determinantes finalmente podemos decir que el producto cruz de v con u es igual a menos 30i menos 4j más 20k que lo podemos escribir como el vector con entradas menos 30 coma menos 4 coma 20 al que llamaremos n continuando con el punto número 2 debemos encontrar un punto que esté sobre la recta donde se dará la intersección de los planos para ello diremos que la recta intersecta al plano xy por lo tanto z es igual a 0 con esto en cuenta podemos escribir la ecuación de los planos de la siguiente manera 2x más 5y es igual a menos 15 y menos 2x más 5y es igual a menos 35 con esto obtenemos un sistema de ecuaciones 2 por 2 que resolveremos por eliminación ya que tenemos la eliminación directa de x lo hacemos y tenemos que 10y es igual a menos 50 despejamos y para obtener un valor de menos 5 ahora sustituimos y en cualquiera de las dos ecuaciones como se muestra a continuación hasta obtener un valor de x igual a 5 por lo tanto encontramos que el punto a con coordenadas 5, menos 5, 0 está contenido en la recta de intersección de los planos analicemos lo que tenemos contamos con un punto que está sobre la recta de intersección y también contamos con el vector director de esta recta el cual es el vector n que salió resultante del producto cruz entre v y u con esto ya podemos encontrar la ecuación de esta recta la ecuación vectorial de una recta está dada por la siguiente expresión l de t es igual a a más t por v donde a es un punto que contiene la recta que en nuestro caso es el punto 5, menos 5, 0 y v es el vector director de la recta que en nuestro caso es el vector n acomodamos nuestros datos en la expresión para obtener que la ecuación vectorial de la recta de intersección de los planos es 5, menos 5, 0 más t por menos 30 coma menos 4, 20 multiplicando la constante t por el vector n y realizando la suma de vectores obtenemos la ecuación paramétrica vectorial de la recta la cual es 5, menos 30t coma menos 5 menos 4t coma 20t para finalizar mostramos la representación gráfica de este problema donde vemos a los dos planos intersectarse a lo largo de la recta L de T que acabamos de calcular con esto damos por terminado este problema espero les haya servido y ayudado si es así por favor suscríbete y comparte este video nos vemos pronto a los dos planos